El hombre elevado es el que obra antes de hablar y practica lo que profesa, Confucio. Acompáñanos en la aventura de los errores pasados para que comprobemos juntos que la humanidad es historia. Esperemos que estén bien, hemos llegado con la entrega número 29 de este podcast, donde decidiremos seguir con la idea que les comentamos de hablar por fin más de Asia, y que mejor que con el gigante representante, China. Sean todos bienvenidos y bienvenidas a este podcast, hablaremos sobre la curiosidad del origen de los mitos chinos, y algunos de estos, como sus historias sobre la creación, y esperemos que tengan un excelente día. Les agradecemos mucho por escucharnos donde sea que nos den su tiempo. Yo soy Itzel Olvera. Y yo Israel Olvera. Para este capítulo debemos decir que nos haya gustado atraerles incluso más enfocándonos en un solo dios, como lo hemos hecho antes. Pero por el momento no encontramos algo así, ya que la información a lo que se refiere a los dioses de China es muy poca y muchas veces poco confiable. Y no sabemos chino, así que eso nos complica más las cosas. Así que en lo que encontramos algún libro enfocado o así, que sea de una investigación más seria, pues lo estaremos trayendo así de estos señores un poco más a cuenta gotas. Así que recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, estamos como epocas.epicas.podcast o epocas-epicas. Y recuerden compartiéndonos con sus amigos y todas esas cosas que pueden ayudarnos para seguir creciendo y llegar a más personas. Así que empecemos. China tiene un caso particular, y es que comparándolo con otras culturas antiguas, el gran país asiático carece de una religión definida, ya que no tiene las características comunes como es una clase sacerdotal o líder espiritual de algún tipo. Este rasgo solo se ve durante la dinastía Tang, donde se expandió el budismo, la iglesia creció, por ende ya había sacerdotes con ello las construcciones de templos, donde iría la gente. Además de que la cultura china posee en sus tradiciones más antiguas muchos elementos propios de las mitologías, como mitos de origen y de la creación del cosmos, como en el caso del Pangu, que vamos a hablar más adelante, mitos de héroes civilizadores, como los emperadores legendarios, un panteón de dioses y antepasados míticos. Aunque bastante adaptado a las necesidades de los mortales. Unos cuantos mitos etiológicos, o sea, la etiología que es la ciencia que estudia la causa y el origen de las cosas. Es la ciencia de la ciencia. Ajá, es el término que literalmente, como saben, también viene del griego, de aitología, formada de la siguiente manera, aitia, que significa causa, y logos, que expresa estudio, como ya habrán visto en muchas definiciones, e ia, que enuncia cualidad. Es usada como signónimo de causa, motivo o razón. Así que digamos que es como la filosofía también, ¿no? Y pues que explica el origen de diversos actos, costumbres o cosas que nos rodean en sí. Con todo esto, tampoco le faltan las fábulas de todo tipo, protagonizadas por criaturas celestes o demoníacas, o por espíritus que habitan en ríos, montañas o mundos lejanos. Todo esto de la web del escritor Daniel Tabaú. Citando a este mismo señor, La civilización china, hablando siempre en términos muy generales y por tanto muy discutibles, al menos cuando descendemos a los detalles, ha sido casi siempre bastante racional y razonable, ya que desde la época de los reinos combatientes, desde el año 481 a.C. al 221 a.C. y cuando se instauró el imperio, bajo la dinastía Qin en el 221 a.C., que es el origen de lo que hoy conocemos como China, esa racionalidad se hizo más explícita con las dinastías posteriores, la Han, que adoptó ideas más cercanas a la filosofía y después con la implantación oficial del confucionismo. Del señor que, bueno, este también es todo un tema para hablar como, como literalmente influyó en toda China y en sus ideas filosóficas y religiosas. Y bueno, se dice que todas las divinidades vistosas y por decirlo así, estrafalarias y coloridas vinieron de la influencia de la India en los chinos, dando pie a los demonios y criaturas fantásticas que no solo se ve en el budismo chino, sino también los taoístas y los confucianos. Estos últimos, pues como mencioné, merecen su propio capítulo, así que los dejaremos aquí. Todos los sucesos en China y sin duda esta forma hermética que ha sido durante tanto tiempo ha causado también que ciertamente no se propague mucho de sus historias. Y aunque también no es tan variada y amplia como los señores griegos o tan intrincada de cosas como los celtas o conocida y llamativa como los escandinavos, pues hoy en día se han podido recuperar muchos de estos textos antiguos que recopilan estas creencias de la gente de otros tiempos. Además de que sí, en su panteón es una representación también de su propia estructura social y de poder, como sucede en muchas otras mitologías. O como me diría nuestra fuente, es en su interpretación, donde menciona que las creencias de cómo debe ser son las que influyen en esta sociedad, le hace que primero vendría lo místico y divino para dar orden a lo terrenal, pero esto es como tú lo quieras ver, es cuestión de perspectiva. Porque ciertamente las creencias espirituales, a nuestro parecer, nacen de las mismas reflexiones del hombre. Nadie tiene un teléfono directo para hablar con Dios o los dioses o quien sea que esté ahí arriba. Pero cada quien tiene la libertad de creer lo que quiera o no creer. Eso es lo bonito de la libertad de religión. Citando, en China, el panteón está presidido por tres dioses supremos. Uno que gobernó el Venerable Celeste del Origen Primero, Yuanche Tien Te Suen, Resculpe Ñose Chino. Otro que gobierna el Augusto de Jade, Yu Huang, también llamado Supremo Emperador Augusto de Jade, ya saben, todo pomposo. Yu Huang Chang Ti, o familiarmente el Señor del Cielo, Lao Tien Ye. No sé, miren, Lao Tien Ye, supongo. Y el tercero que sucederá a el Augusto de Jade, cuando éste decida llamarlo, el llamado Venerable Celeste de la Aurora de Jade de la Puerta de Oro. Qin Kue Yu Chen Tien Suen, no sé, miren, según yo así se pronuncia, Tien Tien Suen, supongo, miren. Pero pues ya saben, la idea de los de tres y los divinidades divididas en tres, les gusta a todas las creencias religiosas. Eso va a ser una constante cada vez que hablamos de mitología, acostúmbrense. Pero bueno, a Lao Tien Ye, el Señor del Cielo, le ayuda en su gobierno y administración de la tierra, Tietao Yotati, el emperador de la montaña del este, hay que ser específicos, que es el responsable de los dioses nombrados por el Señor del Cielo para presidir los ministerios divinos de la riqueza, la verdad, la sabiduría, el poder, la victoria, la justicia, el amor, etc. Ya saben, como si fuera, como aspectos, o ya saben. Estos dioses tienen sus llamados subalternos. Subalternos, si le diéramos su nombre, estos ocupan de situaciones, o como en una empresa, departamentos concretos, de cada uno de los ministerios divinos. Así que en lugar de tener el departamento de recursos humanos, tenemos el departamento de asuntos celestiales, por así decirlo. Sí, más como ellos lo interpretaban, literalmente era así. Siendo, por ejemplo, el dios del ahorro, un subalterno a las órdenes del supremo responsable del ministerio de la riqueza, parafraseando el artículo de Ecurreda. Así que sí, literalmente, por ejemplo, si tú, mientras que los griegos decían que lo que seguía de ellos eran sus hijos, para los chinos era de que era su subalterno o un dios menor, pero que respondía las palabras del dios mayor. Era el pinche. Ajá, por ejemplo, si eras el dios de la cocina, entonces tu pinche sería el dios del fuego, supongo. O más bien, el dios de la cocina sería el pinche del dios del fuego. Y bueno, más adelante entraremos más a detalle de eso. Esto, y como dijimos, pues parece más una empresa. Si se pueden compararlo con otras mitologías, es distinto a que, por ejemplo, el poder del dios o semidios, provenga de una parte de lo que es su padre o la combinación de su padre y madre. Porque, ahora sí, entrando en esto, por ejemplo, la hija de Psyche y Eros era alegría. Por dar un ejemplo de los más conocidos griegos, donde la mente literal y el amor romántico combinados dan la verdadera felicidad, ¿no? Por decir esta filosofía. Y si quieres entrar algo igual filosófico, el hijo de Ares y de Afrodita era Phobos, el dios del miedo. Así que cuando combinamos guerra y amor, nos da el miedo. Esto es filosofía barata, pero por ahí va. Pero sí, o sea, en los griegos es más marcado esta filosofía, ¿no? Las combinaciones de ciertos dioses daban origen a otro dios, que era la combinación de lo que representaban sus padres, ¿no? Y bueno, los chinos no. Todo estaba muy estructurado para quién trabajabas y tus limitaciones, tal cual. Tu perfil de empleo. Era como estar en una empresa, pero sin ninguna posibilidad de avanzar de posición. Sí, o sea, te quedabas ahí, ni aunque te rezaran más te ibas a aumentar en tu poder. Y ya pasando directamente a comentar algunas de las historias, estamos seguros de que habrán escuchado por allí sobre el llamado Emperador de Jade, que dicen existió en los tiempos antes de la historia conocida aparentemente. Y nuestra frente dice que no es muy útil seguir este mito en particular para saber sobre las creencias antiguas chinas, ya que, irónicamente y como pasa en otras religiones, su culto es de una época muy tardía y textualmente hablando, se trataba de una divinidad menor a la que no se dio demasiada importancia hasta que en el año 1007, el emperador Shenzong aseguró haberse encontrado con él durante... en una noche, pues, que tuvo una visión, ya saben lo típico. Tuvo una visión, a mí me suena que le pegó además a la bebida. Pero bueno, esto que le suena, siempre pasa esta situación de donde un grupo de personas dicen que necesitan un personaje potente para ser la bandera de las creencias específicas y luego investigan ni siquiera hay fuentes antiguas que lo mencionan como tal. ¿Por qué? Porque lo agarraron de bandera, simplemente fue una excusa, nunca fue un culto. Sí, como siempre, ¿no? Estos dirigentes, ya sean religiosos o políticos, hablan de que lo vieron, que tuvieron una visión o cosas así y luego ya es tardío cuando dan a conocer este tipo de historias. El siguiente mito lo voy a leer así tal cual de una de nuestras fuentes y dice que es la historia de los 10 soles. Esta historia cuenta el por qué hoy nuestro sistema solar cuenta con un único sol. Dijun, el emperador chino de los cielos orientales, junto a su mujer, Zihe, tuvieron 10 hijos, quienes se convirtieron en 10 soles. Viven en una gigantesca morera regada por las aguas que provenían del Valle del Cielo, las cuales los soles usaban como baño y por ende siempre estaban calientes, en estado de ebullición. Por las mañanas se iban turnando para dar luz al cielo, así todos cumplían con su deber al tiempo justo que los demás podían descansar. Sin embargo, los hijos de Dijun se cansaron de la aburrida y ordenada rutina, así que decidieron subir al cielo y se pusieron a jugar a las corridas de un lado para otro, o sea, se aburrieron. Al estar los 10 soles juntos alumbrando la tierra, la intensidad del calor comenzó a multiplicarse y por consiguiente a abrazar la tierra. Cuando sus padres se dieron cuenta de ello, les ordenaron que se detuviesen y que bajaran a su morada habitual, pero los hijos no hicieron caso. Dijun, o sea, llegaron a la adolescencia. Lleno de furia por tales obediencia, envió a su orquero Hou Ji para que les diera una lección, pero Hou Ji se sobrepasó un poco con el castigo y así lo derribó a 9 de los 10 soles con sus flechas. Les dijo, oye, ponles un estate quieto y les dio flechas hasta que murieron. Y bueno, Dijun estaba desconsolado, así que despojó a Hou Ji de su inmortalidad y lo desterró de los cielos. Es que Dijun le dijo, oye, quiero que dales una lección, castígalos, pero tú los mataste, te pasaste de lanza. No chingues. Para ser un dios celestial poderoso fue muy leve. Digo, a Loki por matar a un solo hijo le fue como en feria. Y este tipo mató 9. Mató 9, más le quitaron su inmortalidad y lo regresaron a la tierra. O sea, le salió barato. No quería tanto a sus hijos, tal vez. O simplemente ya le valía queso. Pero bueno. Dijo, puedo hacer más. Puedo hacer más. Le entró su Zeus. Pero bueno. En el principio... Bueno, ahorita vamos a hablar un poco de la creación del universo según China. En el principio, el universo estaba contenido en un huevo. ¿Ok? Dentro del cual, las fuerzas vitales del yin, oscura, femenina y fría. Ya saben. Lo femenino es malo. Eso es malo. Lo femenino es malo y oscuro y frío. Y del yang, clara, masculina y caliente. Eso se puede malinterpretar. Pero bueno. Ya saben. Mujer buena. Mujer mala. Hombre bueno. Ya saben. Lo normal. Se relacionan una con la otra. La parte clara del huevo, luminosa, ascendió y formó los cielos. O sea, el yang. Y la materia fría, turbia, permaneció debajo para formar la tierra. El yin. Eso se puede interpretar como que toda la humanidad es femenina. Eso explica muchas cosas. Pero bueno. Dentro del huevo, estaba Pangu. O también llamado Pangu. Formado a partir de estas fuerzas, estuvo durmiendo durante 18.000 años. Incubándose dentro del huevo. Alimentándose de él y descansando. Al despertar, se estiró y rompió el huevo. Ya saben. Y entre la tierra y el cielo, estuvo Pangu. Todos los días, durante otros 18.000 años, la tierra y el cielo se separaban un poco más. Pangu se quedó en el medio, con su cabeza tocando el cielo y sus pies sobre la tierra. Susprendido y emocionado, Pangu se encontraba en un nuevo hábitat, lleno de luz y espacio para ponerse en pie. En un hábitat libre. Sin embargo, algo le empezó a preocuparle. Y era la idea de que el cielo y la tierra volvieran a unirse como solían hacerlo y el quedarse atrapado nuevamente en el huevo. Fue así que colocó entre ambos, sosteniéndolas con su cabeza y sus pies por esos largos milenios. Pangu crecía en la misma proporción, por lo que siempre se llenaba el espacio intermedio. Por lo que sin darse cuenta, iba separando más y más las dos partes. Hasta que un día sintió que la distancia entre ambos era la adecuada para que no volvieran a unirse. Finalmente, la tierra y el cielo llegaban a sus posiciones definitivas. Agotado, Pangu se echó a descansar y estaba tan agotado que se murió. Que anticlimático. Trabajó tanto que se murió. Su cuerpo y sus miembros se convirtieron en las montañas. Sus ojos se transformaron en el sol y la luna. Su carne se volvió la tierra. Sus cabellos, los árboles, las plantas, sus lágrimas, sus ríos y mares. Su aliento se volvió el viento y las nubes, su voz, el trueno y el relámpago. Su cabello dio vida a las estrellas y a la vía láctea. De su ojo izquierdo nació el sol y de su ojo derecho la luna, como mencionamos. De su tronco, o sea de su cuerpo, y sus cuatro extremidades se transformaron en los cuatro puntos cardinales, así bien random, y en las montañas. Del resto de su carne nacieron los árboles y en el sueño. Mientras que de su piel y los vellos del cuerpo nacieron las hierbas y las flores. Su sangre se convirtió en ríos y sus venas en los caminos por donde estos corrían. Los metales y las piedras surgieron de los dientes y los huesos. Su médula se transformó en jade y en las perlas. Su sudor se convirtió en rocío y finalmente las pulgas de pangu se convirtieron en la humanidad. Así que se puede decir que la humanidad es una plaga literal, pero bueno. En otras versiones del mito, pangu de sus lágrimas fluyeron para convertirse en ríos y el resplandor de sus ojos se transformó en el trono y el relámpago. Según esta interpretación, cuando pangu estaba contento brillaba el sol, pero cuando estaba enfadado había nubes negras que cubrían el cielo. Y es así como se creó el universo a partir del gigante pangu. Un gigante que creó él la tierra. ¿Cuántas veces no hemos escuchado antes? Si han escuchado nuestro capítulo de Loki, de Escapipoca, también hablaban de gigantes asesinados o muertos por canseazos. O vacas gigantescas, pero bueno. No, pero acuérdate que con los nórdicos la vaca creó al primer gigante. El primer gigante tuvo a los primeros dioses, a Odín y a sus hermanos. Y luego ellos lo mataron a él y crearon la tierra. Por ahí va, en fin. Y bueno, la utilidad de la nada. 30 rayos convergen hacia el centro de una rueda, pero es el vacío del centro el que hace útil a la rueda. Con arcilla se moldea un recipiente, pero es el espacio vacío el que utilizamos como recipiente. Abrimos puertas y ventanas en una casa, pero es por sus espacios vacíos que podemos utilizarla. Así de la existencia provienen las cosas y de la no existencia su utilidad. Es una forma muy bonita de decir que un círculo te sirva para poner cosas en el medio, pero bueno. O que este mundo va en círculos. Y bueno, el siguiente sería hablar de Fuchi o Fuchi. Se pronuncia Fushi. Fuchi. También la X se pronuncia como Shi o Fuchi, ¿no? O Fuchi, no me acuerdo exactamente. Bueno, es Fu y ZXI. Es el hermano o amante o ambas cosas, ya saben, de Nua. El incesto celestial nunca falta normalmente. Esta mujer era la creadora de los seres humanos. Se le atribuyen cosas como la escritura, la adivinación, el calendario, la red para pescar, así porque sí. La institución de la realeza, las matemáticas o las ocho trigramas del Yi Jing. Ah, aunque tiene dura competencia mitológica con otros personajes como Kanji, al que también se le atribuye la escritura. Bueno, pero Kanji es japonés, así que por ahí va. Ahora bien, el Yi Jing o Yi Jing es un libro que se compone del oráculo llamado Shaoji, Cambios de los Shao. Junto a otros textos muy posteriores que constituyen lo que se llama Diez Alas. Se trata de comentarios al Shaoji muy influyentes y consultados, puesto que el oráculo original resulta difícil de interpretar y de entender. Casi todas las ideas populares acerca del oráculo proceden de estos comentarios tardíos al Shaoji. E incluso es en él, en el que el Gran Tratado, el más importante de estos comentarios, donde se atribuye a Fuji la invención de los trigramas. Citando, en la antigüedad, el honorable Bao Chi, soberano del mundo entero, miró hacia arriba para contemplar las imágenes Wanchian que había en el cielo. Y luego miró hacia abajo para observar los modelos surgidos de la tierra. Observó los dibujos de cada ave y de cada bestia y qué cosas eran adecuadas para la tierra. Para lo cercano eligió compararlos con su propio cuerpo. Para lo lejano escogió compararlos con otras cosas. Y a partir de ahí creó las ocho trigramas para poder establecer una comunicación con la virtud inherente a la iluminación espiritual. Básicamente, a este dios se le atribuye el invento de la escritura y del idioma como tal. Pero bueno, es una de sus tantas cosas ya que a Fuji también se le conoce como el dios emperador. La verdad es que no hay mucha información de él. Creo que podrán encontrar más información incluso si juegan el Age of Mythology, en la expansión donde sale China. Creo que ven un sumario. Porque la información que hay en internet es muy poca y es de dudosa procedencia. Así que por eso me evité tratar de poner mucho. Pero bueno, ahora toca hablar de su esposa y su hermana. O posiblemente las dos. Ahora, sobre Nuba, también conocida como Nuba. Es la diosa madre de la mitología china. Es la esposa y esposa de Fuji. Bueno, depende de la interpretación. El dios emperador. Se le asigna la creación de los seres humanos y la restauración de la base del cielo. Esto lo hizo aparentemente luego de que la gran calamidad. Sí, exacto. Ninguna idea es nueva realmente. Se dice que fue la primera deidad creativa de China para resaltar la antigua sociedad matriarcal. Ya habido que como en otras culturas. El parto fue visto como un acontecimiento milagroso. Que milagroso no tiene nada. Ya que la cantidad de valor que causa. Pero bueno. Que no requiere la participación de un varón. Yo creo que sí. Pero eso es semántica. Bueno, la biología dice otra cosa, ¿no? Pero eran otros tiempos. Es semántica, pues. Pero bueno. Los primeros mitos representan a Nuba como una mujer en un papel procreador. Le hace de la creación de la vida. Y ya en historias posteriores, Nuba tiene un esposo hermano llamado Fuji. Entonces hasta después le adjudicaron a este hermano esposo. Que asumió una importancia primordial. En el arte antiguo se representaba a menudo con un cuerpo de serpiente y una cabeza humana. Esto me recuerda a la madre de Quetzalcóatl. Ya saben, Huatui Cui. Una vez más. Nada es realmente original. Todo se recicla. Pero bueno. Yo, pero digo, ¿cómo es que comparaban a las diosas madres o creadoras con serpientes? Esa es mi pregunta. ¿Por qué son mujeres? Es porque venimos de los reptilianos. No, porque son mujeres. Ya sabes. Pero bueno. Según el mito, Nuba formó a los primeros humanos, como ya mencionamos, de arcilla amarilla. Luego se cansó, sumergió una cuerda en el barro y la hizo girar. Las manchas de barro que caían de la cuerda se convirtieron en gente común. Mientras que las artesanales se convirtieron en la nobleza. Ya saben, un clásico. Clásismo. Es decir, que la gente de poder está ahí desde la creación de los dioses, ¿no? Era nada más para adjudicarse cosas. Y el resto de nosotros, pobres mortales, no somos unos que manches en el pasto. Sí, como saben, a los dioses les encanta recalcar el clasismo. Y en otro mito se relata como Nuba salvó a la humanidad de terribles inundaciones y de la destrucción. Una vez, una inundación. Qué original. Siempre, siempre pasa. Los Huaninsa, Huanansi, filósofo de la escuela de Huanian, Cuentan cómo los sabios Nuba y Fuji pusieron orden en el reino siguiendo el camino y su potencia. En Liesi, del 475 al 221 a.C., capítulo 5, Preguntas de Tank, el autor Lie Yukou describe a Nuba reparando el cielo imperfecto original utilizando piedras de cinco colores y cortando las patas de una tortuga para usarlas como puntuales para sostener el cielo. Así, bien random. ¿Por qué una tortuga? Pero bueno, en canciones de Chu, del 340 al 278 a.C., capítulo 3, Pedir al cielo, el autor Cu Yuan describe que Nuba moldeó figuras de la tierra amarilla dándoles vida y la capacidad de tener hijos, después de que los demonios lucharon y rompieron los pilares de los cielos. Las tortugas mencionadas, Nuba, trabajó incesantemente para reparar el daño, derritiendo las piedras de cinco colores para reparar los cielos. El escrito de Shu Wen Yiesi, del 58 al 147, esta vez ya después de Cristo, que es el primer diccionario de China, la describe como la hermana y la esposa de Fuji. Como vimos, es hasta después de Cristo que ya le admeritan un esposo porque ya saben, es mujer y obviamente no puede hacer nada si no está casada. El incesto es un extra, no más. O sea, en este tiempo era cuando los cristianos estaban siendo perseguidos, más o menos. Si hacemos una comparación histórica, a principios del año después de Cristo, como hasta ciento y cacho. Y era cuando el imperio romano está en su apogeo. Ajá, entonces mientras acá estaban cambiando de religión y todo eso, los chinos le estaban adjudicando más cosas a su mitología. Y bueno, ellos dos fueron representados con colas de serpiente, otra vez entrelazadas en un mural de la dinastía Han oriental en el templo de Huilang, en el condado de Xiang, provincia de Shandong. En la colección 4, grandes libros y canciones del año 960 a 1279 d.C., compilada por Li Fang y otros escritores. El volumen 78 del libro, lecturas imperiales de la era Taiping, contiene un capítulo llamado Costumbre de Jingxiao de la dinastía Han, en el que se afirma que no había hombres cuando el ser y la tierra fueron separados. Y mencionan también que la arcilla para crear los humanos, específicamente la amarilla, porque ya saben, el color de piel. Pero la arcilla no era lo suficientemente fuerte, ya saben, estos dioses primero experimentan hasta que sale bien. Así que puso cuerdas en la arcilla para hacer que los cuerpos se pudieran mantener de pie. También se dice que rezó, válgame la ironía, a los dioses para que la dejaran ser la diosa de las relaciones matrimoniales, porque pues mujer obviamente. Y debido a que es mitología, pues hay variantes de esto. Tómenselo con un grano de sal. Nugua no es considerada una creadora de todo el universo físico, sino más bien la protectora de los animales y las personas. Es la diosa ambientalista, es una rea, es una gaia, ya saben. Se dice que Nugua existió en el principio del mundo. La tierra era un lugar hermoso con árboles y flores. En floración. En flor y lleno de animales, pájaros, ya saben, todos esos animalitos que le gustan a Disney. Ya saben, todas las criaturas vivientes. Luego de que Pangu muriera. Pero mientras deambulaba por ahí, Nugua se sintió muy sola. Así que empezó a crear animales, los cuales, contradictorio con lo de Pangu. Ya que se supone que ya existían los humanos. Pero es la mitología. Así que siempre pasan cosas diferentes con las diferentes versiones que cada quien cuenta. Sí, porque acá decía que según eso ya con la muerte de Pangu, de sus pulgas, bueno, las que eran sus pulgas, nacieron de ahí los humanos. Pero acá se supone que cuando llegó esta diosa, ya estaba todo lo de la tierra, pero no había humanos y ella los creó. Miren, tal vez los primeros humanos de Pangu fueron los ancestros. Los ancestros de los humanos. Y luego ya vino Nugua y ya creó a los humanos humanos. Eran los neandertales y Nugua creó a los lomos sapiens, supongo. Pues sí. ¿Quién sabe? Pero bueno, el primer día dicen que creó pollos, el segundo día creó a los perros, al tercer día creó a las ovejas, al cuarto día dio vida a los cerdos, en el quinto día formó a las vacas, en el sexto creó a los caballos, al séptimo se inclinó y tomó un puñado de arcilla amarilla, la mezcló con agua y moldeó una figura a su imagen. Ya saben, siempre al séptimo día. Esa frase se ha escuchado en distintas creencias, de parecerse al creador y que pasa con los lindos que... Y como yo digo, ¿y qué pasa con los lindos que sales? ¿Por qué no los creó? A ver, siempre, como saben, todos hablan desde su punto de vista del que conocen, ¿verdad? No iban a hablar de cosas que nunca habían visto. Por ejemplo, no hablaron de cómo creó a las llamas, ¿verdad? Porque los chinos no conocían a las llamas o a las alpacas. Las conocieron como hasta 800 años después. Por eso no hablaron del cacao tampoco. O de los ajolotes. Mientras trabajaba, la figura cobró vida. El Pip que fue el primer ser humano. Nugo estaba muy contenta con su creación y continuó haciendo más figuras de hombres y mujeres. Bailaron alrededor de ella y su soledad se disipó, porque ahora tenía esclavos espirituales que le levantaban el ego. Bueno, yo quiero pensar que la chica estaba muy sola y para ella era como crear muñecos y jugar con ellos. Creó cientos de figuras, pero se cansó del laborioso proceso. Pues oye, solo para hacer a todos los chinos por su cuenta, sí que fue una tarea muy difícil. Y luego sumergió una cuerda en el barro de arcilla, como ya mencionamos, la hizo girar alrededor. Y pronto la tierra se cubrió de terrones de barro. Las figuras hechas a mano se convirtieron en los ricos y nobles. Las que surgieron de las salpicaduras fueron los pobres y los comunes. Y bueno, como mencionamos antes, pero un poco más detallado. Una variación de esta historia cuenta que algunas de las figuras se derritieron bajo la lluvia. Mientras Nugo esperaba que se secaran. Y que de esta manera surgieron las enfermedades y normalidades físicas. Bueno, no encuentro fallas en su lógica. Al menos no les hicieron en parte de maíz para cometer canibalismo, como los mexicas. Sí, porque pues mira, su base fue el maíz y eran parte de maíz. Eso es claramente canibalismo. Pero bueno, de menos aquí fue como... Trataron de darle un misticismo a la creación de las... De dónde vienen las enfermedades. Es muy parecido a los griegos en su caja de Pandora. Sí, y si te fijas, hay una base en todas las historias de la creación. Que los humanos fueron creados de tierra, de barro, de árboles, prácticamente de cosas terrenales. Y súper mundanas. Ajá, entonces viene toda esta parte de la filosofía de que se supone que no debemos considerarnos diferentes a cualquier otra cosa que está aquí en la tierra. Pero pues el ego humano siempre lo supera, ¿no? Y nos creemos especiales solo porque nuestro dios es más buena onda, o nuestro dios es más bélico, o nuestro dios tiene más brazos. Entonces, como decimos, pues en sí las creencias no son el problema. El problema son los humanos y lo que hacen con estas creencias. Y pues por este capítulo lo dejaríamos hasta aquí. Queríamos ponerles algunas otras cositas, pero creo que lo vamos a dejar para otro episodio que hablemos de nuevo sobre la mitología china. No sé si tú quisieras agregar alguna otra cosita más. Pues no mucho en realidad, simplemente como les comenté, sé que a lo mejor son un poco tonto, pero yo creo que si ustedes quedan un poco en la mitología china, también les convendría en la expansión del juego de Age of Mythology, que se llama convenientemente The Year of the Dragon, el año del dragón. Se añadió la cultura china al juego, y ahí tiene un glosario bastante extenso de información, por si no quieres jugar y te quieres poner primero la información de fondo. Por lo que es, es una historia más interesante, solo que no pensé considerar un juego como una fuente histórica. Más que nada, puede ser una lectura bastante interesante. Y pues sí, ahora sí que para investigar más ya ocuparíamos, ya después a ver si nos encontramos algún librillo ahí, alguien que se dedique netamente a la cultura china o a la mitología china en sí. Porque pues por desgracia ya saben, principales que encuentra siempre son copias de copias que parece que todos tienen la misma fuente, pero no sabes cuál es esa fuente que tienen todos. Entonces, pues nos va a seguir pasando, ¿no? Con mitologías de distintas partes del mundo, no siempre vamos, a veces ni siquiera en inglés, como ahorita con los chinos, encuentras fuentes confiables, entonces. Igual pues si ahí sí tienen alguna fuente o algo así que quisieran compartirnos, pues envíennos mensaje por Facebook o Instagram, o ahí en ebooks también nos pueden mandar mensajos. Y pues nada, recuerden que estamos en Facebook o Instagram como epocas.epicas.podcast, nos pueden ahí seguir y darnos like y todo lo que pueden hacer por nosotros. Y hasta aquí quedaría el capítulo, es el 28, ¿verdad? dijimos. 29, perdón, bueno en el 29, ah mira ya va a cumplir su treintena de episodios este podcast, pues miren ahí vamos, entonces nos estaremos escuchando, hasta la próxima. Adiós. Adiós.